Buenas tardes, estamos con Melanie Greco, ella es de Relaciones Públicas del Hotel Ruiz Carlton en Toronto. Melanie, ¿qué ofrece Ruiz Carlton a los visitantes mexicanos que quieren llegar? Bueno, nosotros ofrecemos una variedad de servicios. Somos un hotel de lujo, estamos en el centro de Toronto. Está ubicado cerca de todo lo que uno quisiera ver en Toronto, incluyendo lugares deportivos, entretenimiento, el Distrito Financiero. Y también ofrecemos 267 habitaciones. Es un lugar muy espacioso y además está muy bien ubicado. ¿Qué hay cerca para el paréntesis mexicanos que son las compras? ¿Qué hay en Nueva York? Bueno, estamos muy cerca del Eaton Center, que es un centro comercial enorme, está en interiores, cientos literalmente de tiendas. Además estamos ubicados con atracciones que son íconos, como CN Tower, que se puede ver desde todas las habitaciones del hotel, porque tenemos la vista hacia la torre, y también tenemos el distrito de Toronto, donde tenemos boutiques y también tiendas de alto nivel, Cartier, Louis Vuitton, realmente todas las tiendas boutiques de alto nivel. ¿El hotel tiene algún atractivo, alguna promoción para el visitante mexicano? ¿O se hace por etapas, por temporadas? ¿Está bien, done by seasonality, o cómo does it work? Bueno, nosotros realmente tenemos una clientela internacional. Como decía, estamos muy bien ubicados. Además tenemos las mejores áreas de compra, que tiene cientos de tiendas, en interiores, y además edificios muy bellos, hay muchas boutiques, hay hoteles, boutiques, y mucho para comprar. Y también tenemos un muy bonito vecindario, que es de alto nivel, donde están todos los diseñadores, además hay boutiques como Cartier, Louis Vuitton, y también algunas de las mejores marcas de Canadá, incluyendo Overham Foot, que es como una Nordstrom de Estados Unidos, o también como... o también como tipo Marcos. Y también tenemos algunos Roots, que es un otro servicio muy, muy canadiense. Y por lo que toca a otros ofrecimientos, para el visitante mexicano, estamos en un lugar de lujo, en donde tenemos experiencia para la cena maravillosa, de alto nivel. Estamos en un hotel cinco estrellas en toda la ciudad, tenemos una excelente experiencia para la cena, así como también un spa enorme, clase mundial, en donde tenemos también la influencia canadiense, y tratamientos exclusivos de Canadá, y también ofrecemos una línea de tratamiento de productos, en el Ritz-Carlton, la única en Norteamérica, y la segunda de Clarence. Melanie, invita a los mexicanos a visitar el hotel, y a visitar Torosco, por favor. Con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias. Bueno, por favor, queremos invitar a todos los mexicanos, de toda la República, a que vengan de visita, aunque los ofrecemos una bienvenida, con los brazos abiertos, y los esperamos en el Ritz-Carlton, de Toronto. Gracias. ¿Está bien? Sí. No, no sé si era supuestamente mirar a ti o no. No, no te preocupes. ¿Quieres responder algo más? No, no te preocupes. No? Ok.